Música Cuando lo mueve me hace enloquecer Me suelte la y ya no sé qué sé Ella mola pero me hace bien Que me mueve en un baile Eje, Josefina, ¿cómo tú estás tanto tiempo? ¿Y qué tú haces a ti, Fiera? Tú canta José Miguel Te vas a Miguel ¿Qué haces a Miguel? ¡Todo a Miguel!